Yo quisiera decirte mil cosas y quiero decirlo cantando Eres distinto y me gustas, eres alegre y me gustas, eres todo para mí Yo quisiera decirte te quiero y quiero decirlo cantando Eres único y me gustas, eres tan tierno y me gustas, eres todo para mí Eres mi talla perfecta, eres la luz de mis sueños, eres mi mundo pequeño, eres todo para mí Eres como el horizonte, eres como la nostalgia, eres mi melancolía, eres todo para mí Yo quisiera decirte mil cosas y quiero decirlo cantando Eres un loco y me gustas, eres tan sabio y me gustas, eres todo para mí Yo quisiera decirte te quiero y quiero decirlo cantando Eres el sol de mis días, eres mi dulce alegría, eres todo para mí Eres mi talla perfecta, eres la luz de mis sueños, eres mi mundo pequeño, eres todo para mí Eres como el horizonte, eres como la nostalgia, eres mi melancolía, eres todo para mí Eres todo para mí, 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 Eres todo para mí